Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mis... Y que roe amigos de YouTube aquí a MonsterDraw y estamos en un nuevo video mas de Minecraft BetterTogether Y en esta ocasión gente les voy a hablar de noticias bastante interesantes Que la señorita Helen nos spoileo ayer en lo que fue Twitter y Discord Pero antes de comenzar con el video quiero también comentarles y agradecerles a todas las personas que apoyaron el video de ayer Que estuvieron dando palabras de ánimo y demás Ya que también hubo bastante gente que se molestó muchísimo por el tema de que pues si Minecraft estaba muriendo o no Realmente mucha gente ni siquiera vio el video y se puso a criticar a dislikes Yo en el video dije que Minecraft no ha muerto, que no está muriendo, que está pasando por cambios Y que pues no había que enojarse ¿no? Que simplemente son cambios y que es lo normal Pero mucha gente lo tomó muy 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 mal O sea de verdad que creo que ya no voy a hacer videos serios en el canal En este canal ya no voy a hacer videos serios definitivamente Porque creo que la audiencia es diferente ahora Entonces mejor no tocamos temas serios en el canal Punto y final Nada más quería en este video como que pues salir un poco a la defensa del juego Porque mucha gente se dice como que es que ya se murió, que no sé qué Entonces bueno, fue un tema bastante complicado Pero igual quiero agradecer a la gente que apoyó en el video Los buenos comentarios y demás Igual tuve que hacer una limpieza extrema en el canal ayer en ese video Pero bueno, fue un relajo Igual quiero como siempre les digo agradecer porque hubo muchísimo más apoyo que gente negativa Pero bueno, ya continuando con lo que son los spoilers de Helen La verdad se hizo bastante padre el asunto porque ayer hizo varios como que spoilers en Twitter Y después abrió una especie como que de preguntas y respuestas en Discord Y ahí en Discord respondió muchísimas más cosas Gente soltó toda la sopa, o sea todo, todo lo interesante, lo jugoso Primero que nada comentó que en la 1.2 van a haber coordenadas Pero que hasta la will número 9 De hecho esto me lo comunicó un suscriptor llamado O sea yo estuve en lo que fue el preguntas y respuestas Un ratito lo que alcancé a ver Pero fue tanta gente la que estaba comentando Que la verdad si me perdí bastantes de las cosas que respondía Fue un caos, había muchas personas de que Helen, Helen, Helen responde eso Entonces fue una cosa increíble de estar ahí No pensé que hubiera tanta gente en el Discord de Minecraft Pero sí, había muchísimas personas preguntándole Sobre lo que son los shaders, las fechas y demás Y bueno primero que nada Helen comentó que la will número 8 ya está lista Y también comentó que las coordenadas no van a venir en la will número 8 Pero que van a venir en la will número 9 Que ya las vio, o sea que ya vio como funcionaban Y que se mueven ligeramente dependiendo de donde tenga la barra de salud Y también si tienes lo que es la muñeca de papel activada Pues van a ver un poco diferentes en la posición O sea por ejemplo, si tú tienes la interfaz de Windows 10 Edition Puede que las coordenadas se vean en otro lugar Si tiene interfaz de Pocket se van a ver un poco diferentes Y también dependiendo del tamaño de la pantalla de tu teléfono Entonces ya con esto Helen pues nos confirma que sí Que vamos a tener por ahí coordenadas Pero curiosamente noten esto gente que estamos esperando la will 8 Pero Helen comenta que ya vio coordenadas en la will 9 O sea, se dan cuenta, se dan cuenta de lo interesante que es eso Lo troll que es eso Porque, o sea, todavía no sacan la will 8 Pero ya tienen la will 9, ¿me entienden? Es como que van a futuro trabajando en las wills antes de sacarlas O sea, tienen la will 8 y la 9 por ahí guardadas Y todavía no la sacan Es muy interesante eso Pero como les comento la will 8 ya se supone que ya está lista Pronto la veremos Y en la will 9 ya estarán las coordenadas, ¿ok? También cabe mencionar que esto Helen Ella dijo en Discord que luchó bastante De hecho como están viendo en pantalla este dato de las coordenadas Me lo pasó este suscriptor llamado Hando Recabarren un abrazote Muchas gracias porque esa parte me la perdí Lo que sí alcancé a ver fue que Helen comentó también en Discord Que ella luchó bastante Que ella luchó muchísimo por las coordenadas Porque sabrán que ellos no querían agregar coordenadas Bueno, más que nada Jeff decía que las coordenadas eran como que trampa Y que no quería agregarlas Cuando le preguntamos hace mucho tiempo se acordarán Y pues ahorita ya Helen logró Así que si pueden agradecerle a Helen Pues se lo recomiendo Porque Helen logró que hubiera coordenadas en Minecraft También en Twitter respondió a muchas personas Porque esta nueva versión de Minecraft No va a venir al Xbox 360 Y ella pues contesta que el 360 No tiene pues el poder necesario Para correr Minecraft correctamente Ya que pues es muy pesado Y posiblemente el Xbox no aguantaría todo eso Y si se han dado cuenta pues sí La 1.2 laguea bastante en muchos teléfonos Imagínense el pobre Xbox no hubiera podido Porque el Xbox sabrán que Sí es muy bueno con los juegos y demás Pero realmente no tiene tanta RAM Y Minecraft consume muchísimo Entonces posiblemente no iba a ir bien Y también nos confirmó en Discord y en Twitter Que en la 1.3 vamos a tener mundos amplificados Y también mundos super planos personalizados Se van a preguntar que es un mundo amplificado Pues bueno un mundo amplificado Es como un mundo extremadamente alto Saben es como que un mundo Como están viendo aquí en pantalla Son mundos como que se generan hasta muy muy altos O sea por ejemplo montañas super altas Ya sea islas flotantes De hecho he visto unas seats muy buenas en PC De mundos amplificados Aunque estos gente también van a tener un coste extra Van a ser muy pesados De hecho en PC Estos mundos son los que generalmente suelen dar a veces lag Porque como están viendo en pantalla Se generan muy muy arriba Entonces todos esos chunks están en el aire También tenemos los chunks de la tierra Los chunks que están abajo de la tierra Las cuevas Entonces obviamente son más bloques en pantalla Y este tipo de mundos posiblemente Van a ser muy muy lentos en Android Esperemos los implementen bien Pero van a venir la 1.3 Van a venir junto con lo que es Super Duper Graphics O sea los shaders Y también van a venir junto con lo que es Los mundos super planos personalizados Ya sea que tú quieras hacer un mundo super plano De puro madera O de puro ladrillo De hecho hace poco Yo subí un video De como hacer eso con Block Launcher Aunque creo que ya no funciona ese addon De Block Launcher Fue hace unos meses Pero también con ese addon Puedes hacer mundos super planos De lo que quisieras Pero ahora eso va a venir directamente Integrado en Minecraft Para que tú puedas por ejemplo Quieres hacer un mapa de review De texturas Y no quieras que sea de tierra Lo puedes hacer directamente Que sea todo de cuarzo O que sea todo de madera Etcétera De hecho por allá también en Discord Estuvieron discutiendo el tema De las fechas Y pues Helen nos confirma Que todavía va a haber muchísimas más builds Así es gente Va a ser un poco extraño Vamos a romper récords con builds Vamos a hacer bastantes Y según comentan que El juego Ya de hecho hay páginas Donde están mencionando Que va a salir El 3 de Octubre Se supone Ya en Xbox Entonces si ya va a estar listo Para Xbox Posiblemente también La versión de Android Va a salir en Octubre O sea que todo el mes de Septiembre Va a ser todavía de builds O sea tuvimos todo Agosto con las builds Todo Septiembre con las builds Y ahora pues Va a salir la versión final Hasta Octubre Es un poco Largo Yo sé Fue Creo que ha sido La versión más larga Lo curioso de este asunto Es que cuando salga en Octubre Vamos a entrar en builds Poquito después Para lo que es la 1.3 Y la 1.3 final La tienen proyectada Para que salga en Diciembre En vacaciones de Diciembre Más o menos O sea que El tema de los Shaders Y la 1.3 Lo estaremos viendo Hasta Diciembre En vacaciones Entonces imagínense gente Vamos a durar realmente Muy poquito Con la versión estable Hasta que volvamos a entrar en builds Y de hecho si se han dado cuenta Ya tiene rato que es así O sea se actualiza Minecraft Muy muy seguido Estamos en builds A cada rato Entonces pues Va a pasar lo mismo esta vez La 1.3 Como les comento Es donde quieren meter El tema de los Shaders Y cositas que faltaron En la 1.2 Como el tema pues De los mundos amplificados Etcétera Y bueno gente Estaba por acá casualmente Navegando en lo que es El Discord oficial de Minecraft Y se estaban peleando Un poquito por acá arriba Y Helen como que Se sacó de onda Y los calmó Dijo oye no se peleen Y demás Banearon a una persona de hecho Y pues Como que Es que la gente Estaba impaciente Si iba a salir la build Hoy o no Y por acá Helen Justamente ahorita Estoy grabando esto A las 2.47 Vengo llegando a mi casa Y este Justamente ahorita Helen comentó Hace dos minutos Oh tengo noticias Vamos a sacar lo que es Una beta hoy Para Xbox Así que gente de Xbox Están al pendiente Porque se va a actualizar Para ya hoy Y que la siguiente La build número 8 La van a sacar ya Para todos parejo Pero que se va a retrasar No va a salir hoy O sea que la build número 8 Va a salir posiblemente En estos días Y ya va a salir directamente Para Xbox Para Android Y para Windows 10 Al mismo tiempo Para que estemos a la par Porque sabrán Relajo en Discord Les recomiendo Que si tengan Discord Se agreguen a esto El link estará En lo que es el perfil De Helen Y también dejaré el link En la descripción Para que se unan Al grupo de Discord Yo reinstalé esto No lo usaba Desde Pocketland Pero lo reinstalé Ayer que Helen Andaba respondiendo cosas Y pues más que nada Para estar bien Al pendiente por acá Entonces Helen ya los está regañando Les dice Eso no es constructivo Por favor Actuemos como adultos aquí Ya los regañó Ok Es que si A veces Como les comenté Al principio del video O sea La comunidad a veces Se pone un poco Un poco tóxica Y no sean así Por favor Si ven gente peleando En los comentarios Traten de De No sé De ignorarlos O de reportar El comentario Para que no No tengamos eso En la comunidad No hay que manchar La comunidad Con tanta arena Gente Porque ya la gente Nos trata de que De arenosos De tóxicos Porque en los comentarios Siempre se están peleando Insultando Hay que demostrarles Que ustedes son mejor que eso Hay que demostrarles Que ustedes son buena onda Y de hecho ayer Vi bastante apoyo Y de verdad Les agradezco Bastantísimo Y este Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Más que nada Quería cerrar Con ese pequeño mensaje Que Helen Nos dejó aquí Ya los regañó Helen como pueden ver Entonces Les comento Más que nada Pues las novedades Y pues bueno gente Ya antes En resumen Tendremos la win Número 8 En estos días La 1.3 Más o menos En diciembre Y pues La versión final De la 1.2 Hasta octubre Ok Así que nada gente Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y Ok Siguen peleando aquí Siguen peleando En este chat Dios Pero pues nada Se cuidan Un abrazo gigante Y bye